Capotillo Digital, escudriñando y narrando la historia. Capitán Jesús Sosa Blanco, el incendiario de Oriente. Capitán Jesús Sosa Blanco, fue uno de los más notorios criminales de guerra durante la dictadura de Fulgencio Batista, autor de asesinatos de decenas de campesinos, incendios de caseríos enteros, robos, torturas y maltratos perpetrados en la zona de la provincia de Oriente donde fuera jefe militar. Fue capturado posteriormente al triunfo de la revolución y condenado a muerte por sus crímenes al 18 de febrero de 1959. Nació entre los años 1907 o 1908 en San Antonio de Río Blanco, La Habana, Cuba. Se graduó de la Escuela de Oficiales del Ejército Constitucional Cubano. Estuvo destacado en Colombia y perteneció al equipo ecuestre. Después del golpe de estado de Fulgencio Batista, fue removido del equipo ecuestre y asignado a un pueblo de campo, y más tarde establecido al comando de Sánchez Gómez en la fortaleza de la cabaña. La filosofía de Sosa Blanco era la de matar a cualquiera. Le daba lo mismo un campesino que un insurgente. Fue el autor de una de las matanzas colectivas más atroces y crueles que recuerde la historia de Cuba. En unas horas dejó sin vida a más de 45 habitantes del Oro, en el actual municipio de Guisa. Asesinó a nueve miembros de la familia Argote Noro de Guisa, el 10 de octubre de 1957 y mató también a Hernán Peña Leiva, un soldado que se quejó de ese hecho. Fue capturado posteriormente al triunfo de la Revolución. El juicio al capitán Jesús Sosa Blanco. El justo escarmiento a los responsables de la muerte de más de 20.000 compatriotas en los siete angustiosos años de la dictadura de Fulgencio Batista, fue una de las promesas de la Revolución Cubana desde los días de la lucha contra los cuerpos represivos del régimen, acostumbrados a torturar y asesinar a sus prisioneros. Es así como en las primeras jornadas de la Revolución Triunfante, en enero de 1959, las nuevas autoridades se vieron de pronto ante el dilema ineludible de decidir en breve plazo una solución justa y expedita al problema, que representaban miles de servidores de la tiranía derrocada encarcelados, acusados de crímenes horrendos. De ahí que, en acatamiento de esas premisas, y de acuerdo con las leyes de guerra aplicadas por el ejército rebelde a lo largo de la lucha insurreccional, se iniciaron los juicios revolucionarios ejemplarizantes a aquellos culpables de asesinatos y atropellos de todo tipo contra la ciudadanía. Los primeros juicios fueron efectuados en la provincia de Oriente, y el 23 de enero de 1959 se inició en el Coliseo de la Ciudad Deportiva el juicio contra Sosa Blanco, considerado como uno de los más notorios criminales de guerra de la dictadura de Batista, donde se le instruyeron cargos por su responsabilidad en 108 asesinatos. Durante el juicio quedó en evidencia la culpabilidad de Sosa Blanco como autor de asesinatos de decenas de campesinos, incendios de caseríos enteros, robos, torturas y maltratos perpetrados en la zona de la provincia de Oriente donde fuera jefe militar. Aristides de Acosta fue el abogado de oficio de Sosa Blanco, e hizo una excelente labor profesional intentando salvar la vida del criminal de guerra. El tribunal reconoció la ética con que actuó ese defensor de oficio. En su defensa, esgrimió el argumento de que La guerra es la guerra y de bando a bando se sufren las consecuencias. ¿Qué pasa? Si Sosa pasa y quema todas las casas. Caldela. Nosotros tenemos buenos, habrá que inventar dónde vivir. Como Sosa acababa con todo, eso no tiene comparación. Pero eso va terrible. Estamos en Bocas, un pequeño pueblo de campesinos perteneciente al municipio de Jibara. Desde sus inmediaciones se observa la sierra de Jibara, donde se localizaba la capitanía del cuarto frente oriental. No siempre el paisaje campestre de este poblado y su gente estuvieron marcados por la tranquilidad y armonía que hoy se vive. Sacamos las pocas cosas que teníamos, cama, mesa, las ropas, las metimos detrás de una ya, los pocos en sede, los sacamos para el pottero y los tiramos, tiramos regalos en el pottero. Nosotros nos fuimos para la sierra, porque venía la tropa de Sosa por aquí. Vino un rebelde adelante goceando que venía el ejército y nos fuimos para la sierra. Una cueva, que era una cueva chiva. Cuando avisaron que venía a pasar Sosa Blanca, pasó un caballo con un hombre arriba. Ese hombre dijo, corran, escóndense, que viene Sosa Blanca quemando todas las casas y matando a todo el que se encuentra. Mi papá y unos obreros que él tenía, cogieron y recogieron un poquito de cosas, pero no recogieron nada. No recogimos ropa, no recogimos zapatos, nada. Y nos fuimos para la sierra. Mi papá era uno de los que traía Sosa Blanco en la lista. Entonces nos sacaron porque mi hermana chiquita, yo chiquita, yo tenía 11 años, mi hermana tenía 9. Entonces nos llevaron para un campo que lo que tenía nada más era matas de plátano sembrada. Imagínense, veía aquel avión, cómo se agachaba a tirar porque veía. Y entonces estaba muy pegado a la sierra. Tú no quieres ver donde nosotros pasamos el tiroteo de la avioneta. Mis hermanos escondidos en una cueva, una tía mía, un vecino. Yo cogí entonces la orilla de la sierra, la costa de la sierra. Nos tuvimos que esconder debajo de una mata de limón que había por ahí abajo, porque la avioneta nos pasó por arriba. Y ahí seguimos, bajamos el río. Entonces en el río hay un desagüe de la tierra. Qué hondo. Y ahí nos escondimos. Las hojitas de aloncillo verde nos caían arriba de la balacera que traía el avión. Yo no sé cómo no nos mataron. Veímos que las llamas se estaban acercando, las del humo. Entonces nos metimos por la cañada. Muy difícil porque estábamos baleando la avioneta, estábamos baleando. Y nosotros, que nadie la mata se iba, que todavía está ahí. Después arrancamos por la mata de aloncillo grande que había, cubriendo entre los aviones. Después detrás una mata de mango. Y así por la cañada subimos por dentro, por correros, a una loma allá, que en una casa y nos metimos allá, que donde se veía todo lo que estaba ocurriendo. Allá en la sierra, cuando íbamos subiendo, la avioneta se viró de lado y nos hizo taratatata. Y yo cogí rápido, me escondí en un hueco de una mata que había. Cuando pasó, seguimos camino hasta que nos metimos en la cueva. Entonces, cuando llegamos a la cueva, ahí todo el mundo se alojó ahí, nos escondimos. Y acá, al rato pasaba la avioneta, porque oía la gente hablando y la gente le decía, cállense, cállense, que eso lo oye la avioneta. Hasta que un viaje, cogió y tiró una granada en la misma boca de la cueva. Próximo a terminar el año 1958, las diferentes victorias del ejército rebelde en todo el país, las acciones del directorio revolucionario y el movimiento clandestino, hacían que el ejército batistiano entrara en franco desplome, incluyendo las tropas acantonadas en Holguín. Situación que provocó el arribo de Sosa Blanco a esta región oriental, encargado de llevar a cabo la mayor ofensiva de la dictadura contra el cuarto frente. Sosa Blanco está en Holguín y elaboramos un plan de recorrido que comenzaría por la zona de Sandre, se tendería por toda la parte de Chaparra, Velanco, etc. y pretendía limpiar con ese recorrido, de algún modo quitarse un poco la presión que tenía del ejército rebelde de los dos frentes, cuarto frente y segundo frente orientales. Profesor e investigador Andrés Ramírez Feliu, combatiente del movimiento 26 de Julio. Fue un oficial del ejército de la tierra, que no era originario de este lugar, de esta provincia, era de la Habana, había estado en, había procedido de operaciones militares en la Sierra Maestra. Precisamente Bocas fue uno de los poblados donde más se ensañó el ejército batistiano, al mando del capitán Jesús Sosa Blanco, el incendiario o torturador de Oriente, quien sembró el terror en esta localidad holguinera. Era un asesino, ya teniendo su historia, que se la ganó asesinando personas, campesinos, en la Sierra Maestra, pero era un agente que combatía. Así que combatía, tenía experiencia de combate y además tenía esa disposición de hacerlo. El capitán Jesús Sosa Blanco llegó a Bocas en la mañana del 15 de diciembre de 1958. Reclutó en el camino a varios pobladores inocentes, amenazándolos de muerte. Álvaro Fernández fue uno de ellos, comerciante y activo militante del movimiento 26 de Julio, quien fue asesinado cruelmente. Él estaba involucrado con el movimiento 26 de Julio. Y entonces los que sabían de eso, que creo que eran de Velasco, lo delataron. Ellos venían con la tropa, cuando la tropa salió de Velasco, ellos salieron con la tropa y lo delataron. La sangre, la espuma estaba en la hierba, allí, allí cuando lo asesinaron. Y entonces los que venían, los vecinos, lo recogieron y lo depositaron allí hasta que se lo llevaron. Pero ya estaba, le dieron unas cuantas cuñaladas, bayonetas y tiros. Yo tenía 16 años. Se cuenta que ante la presencia de los rebeldes, la impotencia del enemigo era cada vez mayor. Por lo que no solo les bastó con asesinar a Álvaro, sino también saquearon y quemaron más de 100 casas en la zona. Él venía acabando con botellas de ron de tienda, con animales, con diablos sueltos. A esta casa le dieron candela. Y ahora le puedo enseñar mi almario, que está vestido por dentro de papel, porque cogió candela. Y lo que yo tenía y la ropa y todo eso se quemó. Y entonces pues, a volver de nuevo, como dice el refrán. Le llevaron a mi papá la contadora, la calculadora, toda la comida que había. Le llevaron los anillos de compromiso de mi padre. Mi padre era neumosmático. Le llevaron todas las monedas que tenía. Te sé decir que eso era yo lágrima. Cada vez que yo me acordaba de las cosas que me quemaron y de las cosas que pasó. Todo el mundo por aquí, yo era llorada, yo era llorada. La noche que yo pasaba, pasaba de día. Porque las casas quedan de horcones de corazón grandes de aquellos tiempos. Bueno, en esas casas, estamos en el año 58. Las mayores de esas casas las habían construido en los años 40, 30. Tenían unos enormes horcones, algunos antes. Y esos horcones estuvieron ardiendo toda la noche. Esos fueron los días más tristes de nosotros de la vida. Todos nos lo quemaron. Yo tenía mi canastilla, me quemaron mi canastilla con todo, con todo, con todo. El señor no me pare el otro día. Yo nunca hubiera querido verlo visto. Él acabó con todo aquí. Él destruyó todo. Bueno, nos hicieron estas casas. El Estado nos hizo las casas porque como nos acabaron con todo. A Sosa le daba lo mismo matar a cualquiera. Un insurgente que un inocente. Tal vez por eso no le importó asesinar a Marinos Rodríguez Leiva. Era un compañero que tenía problemas mentales. Él fue a Floro Pérez. Era primo, pariente mío. Entonces mi mamá le dijo, Marino, mijo, no te vayas, que esa gente te coja. Y él le contestó, María, no la debas, no la temas. Y él siguió para su casita. Llegando a su casita, Sosa Blanco lo cogió con la tropa y lo echaron por delante. Él siguió y le dijo, María, dígale a los muchachos que me amarren la bestia, que esta gente me llevan. Y yo me dijo. Y entonces mamá le dijo, ay, mi hijo, que Dios te ampare. Pero ahí se negó a seguir su camino y aquí lo cogieron. Lo amarraron de un lado de la puerta y del otro lado de la puerta. Ahí le metieron candela a la casa que estaba llena de paja de criollo. Mi casa fue donde quemaron al hombre vivo. Y con mi hermana andaba con un palito revolcando así todo. Y mi mamá le dijo, deja eso, muchacha, que aquí no quedó nada. Todo esto es ceniza. Y cuando ella dijo, mira, aquí hay un hombre muerto, pero nada más hay un pedacito. Y nosotros no sabíamos ni qué era Marino. Imagínate tú, un hombrón grande, grande, y la casa ardiendo todavía y el hombre así quemado. Ay, mi hijo. Yo no quiero ver a que yo. Yo sabía que era Marino Rodríguez porque faltó. Era un trocito así, sin brazos, de las rodillas para abajo no había nada. Los brazos, la cabeza tampoco, el trozo que era. ¿Cuál no iba a ser el terror si la filosofía de él era matar a costa de lo que fuera y a quien fuera? Era un asesino. Eso fue lo más triste de la vida. Un asesino nato. Y según las personas mayores, la risa y lo sarcástico que era. El 15 de diciembre, no solo. A solo días de estos lamentables sucesos, triunfó la Revolución Cubana. Y en el primer trimestre de 1959, fueron juzgados responsables de incontables crímenes, entre los que figuraba Jesús Sosablanco, quien dejó enlutada más de 100 familias. Entonces llega el juicio de Sosablanco. Y él se negaba de que él pasó por aquí si no tenía testigo. Se negó, no, y todo eso lo daban radiando. Hay una vieja que era española, y el viejo era también español. Marino Rodríguez. Se votaron a La Habana al juicio de Sosablanco. Y entonces, el abogado de Sosablanco le dijo a Marino Rodríguez que cuando se terminara el juicio tenía que hacerle una entrevista. Se le dijo, carajo, yo no estoy capacitado para recibir una entrevista suya. ¡Viva Cuba Libre! Mi mamá fue al juicio de Sosablanco, a La Habana. Y entonces a ella le entrevistaron todo, y ella le contó todo, de dónde venía Sosablanco quemando casa, acabando con todo. Bueno, de aquí participó Fernando Delgado, muerto ya, y dijo, ese asesino dejó dos coquitos huérfanos, los dos hijos de él. Él lo que le preguntaban, él se defendía, pero mi mamá le dijo, es ese, que yo lo vi, y fue condenado. El 15 de diciembre es una fecha imborrable en Bocas. Algunos prefieren no recordarla, otros, aún con lágrimas, comparten sus vivencias. Pero nadie olvida a este señor, quien en tan solo unas horas le quitó a este poblado alguinero la tranquilidad que lo caracterizaba. Qué triste es una guerra, lo más triste de la vida. Yo solo diría eso y pido que no haya guerra. Oiga, porque una guerra, matar tantas personas, no es fácil. Y ojalá que nunca ningún joven tenga que pasar unos momentos tan tristes como los que nosotros pasamos. Testimoniantes Jorge Serguera, quien actuó como fiscal, señaló otros hechos criminales y vandálicos ordenados por Sosa Blanco, a quien la población identificaba indistintamente como el incendiario y el torturador de Oriente. La fiscalía solicitó la pena de muerte para este notorio criminal, dadas las pruebas acusatorias presentadas. El juicio terminó a las 2 de la madrugada del 24 de enero, y a las 6 de la mañana el tribunal dio a conocer su veredicto, pena de muerte por fusilamiento. Hubo una apelación de la sanción, y el 16 de febrero se celebró un nuevo juicio. Se presentaron nuevos testigos y nuevas pruebas. La decisión del tribunal fue ratificar la sanción. Dando cumplimiento a la pena impuesta por la fiscalía, Sosa Blanco es fusilado el 18 de febrero de 1959.